Más adelante en este video Mira Pepo lo que dice el cartel de esta casa wey, estamos haciendo cositas Ay no, ya nos encontramos unos turbios wey Ay mira donde están esa pareja de turbios wey, están ahí, que estarán haciendo loco ven Espiando parejas en Brookhaven Pues el día de hoy gente, como en el video pasado les quedé a deber Vamos a estar espiando parejas turbias aquí en Brookhaven Pero no estamos solos wey, el día de hoy traemos al marciano Pepo Mira wey, allá estoy yo en modo realista Ah pinche Pepo, allá está tu papá wey Eh Pepo, tu papá te está hablando wey, creo que te va a abandonar loco Papá? Eh Pepo, por qué tu papá te dice Prepo wey, algo que nos estás ocultando, acaso te llamas Prepo? No wey, no le hagas bullying, es que es en el alfabeto wey Adiós papá de Pepo, vamos a ir a espiar parejas, vámonos Pepo, tenemos que espiar parejas wey Adiós papá Pepo, en esta casa acabo de ver que entró una pareja wey, tenemos que entrar a espiarlo Si, mira, creo que tienen una hija Que me atropello Pepo Casi me vuelan la nalga loco Ay, ni te iba a volar nada wey Ah pinche viejo wey, yo si tengo glúteos wey, déjale en los comentarios si tengo nalgas wey Yo digo que si pinche Pepo envidioso wey Hay que ir al gym papá Pues ahora si Pepo, mira ahí está la doña wey, no mames, se me hace que ese es tremor wey Mira tiene el cabello pintado y todo wey Ah que pedo creció wey, y era una enanita ahorita Ah es que así son los minions wey, ah cabrón ahí viene, córrele, córrele, ven te vamos a meternos a espiar Ay no, esa tiene pinta de tóxica eh Algunos centímetros más tarde Yo creo que mejor no vamos a esclar esa casa wey ¿Por qué? Porque me acabo de dar cuenta que es la esposa de tu papá loco Ah que pedo loco, pero si no es una rana No, mejor vámonos wey, yo no quiero ver a tu papá encuerado wey Que pedo, que pedo Pepo, aquí hay una pareja, ah cabrón donde está la pareja Ah, implosionó, cuidado wey con la cara, el te quiere rajar mira Ah cabrón que pedo con esa chamaca, eh chamaca baja el machete wey Ahorita no andamos peleando eh, espérate Pepo Tenemos que buscar a esa pareja loco Pepo, en esta casa está la pareja wey Sí wey, mira está todo cerrado, vamos a ver wey Vamos a espiar wey, están aquí, vente Vamos a hacer un método chismosístico wey Eh wey, 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 enfócame, enfócame Y ponme la canción de Nokia wey ¿Qué te pasa Pepo? Deja de jugar wey, vente vamos a espiar Pepo, aquí está la pareja wey Ah cabrón Pepo, están en canzón wey No, cuidado wey Eh Pepo, Pepo, Pepo ve esto wey Están enamorados wey, hay corazoncitos wey Ay, pero mira que bien arreglado está eh Eh Pepo, ya nos reconocieron wey, vámonos No, ya valió, ay que pedo No puede ser Pepo, nos descubrieron loco No, quita el cuarto wey Mira Pepo, aquí otra pareja wey Ah cabrón, aquí está el albertano wey Y le gustan altotas loco Forever Wisconsin wey Mira el albertano wey, nombre ligador conquistador Mira, ah perro, ah le dio rosas y todo wey Ah su, le gustan altotas al albertano eh Hombre, para que lo maltraten wey Mira Drupi, lo está invitando a salir Ah cabrón, si es cierto, pues ya está wey Vamos a espiarlos loco Algunos centímetros más tarde Ah perro, mira wey, lo está invitando a que sea su NB wey Ah, le dio otro regalo Pepo Ah, le dijo que sí Está bueno el chisme wey Ah, que pedo Pepo, le está poniendo adiós wey Que pedo, la va a dejar botada o qué No puede ser wey, la dejó vestida y alborotada Me tengo que ir con mi esposa, ¿qué? Ah, infiel, perro infiel No puede ser, amiga, amiga No te pongas triste, así son todos wey No wey, se pasó de lanza loco Ah, valió loco No, pues ni pedo Pepo, vamos a ir a otra pareja wey Ahora sí viene lo chido Mira Pepo, lo que dice el cartel de esta casa wey Estamos haciendo cositas Ay no, ya nos encontramos unos turbios wey No importa Pepo, vente, vamos a chismosear wey Mira loco, está la puerta abierta wey Tenemos que entrar con mucho cuidado wey Ay sí, pero cuidado wey, no sabemos que no vamos a encontrar Agáchate Pepo Ok Pepo, sube cuidadosamente wey No weas, dropi Tranquilo wey, cálmate wey, que no panda el cúnico wey No, pero ponme la del noque wey Mira, 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 ahí está, ahí está la doña Vente bebé, qué lento eres eh Ah, cabrón, qué están haciendo Pepo No, dropi, no quiero ver wey A ver, ve tú primero No, pues aquí vamos a espiar a ver qué hacen loco Mira Pepo, acaba de llegar el novio ahí wey Cuidado, se ve pandillero wey Mira Pepo, le está diciendo ahora sí chiquita Que irán a hacer estos turbios Ay wey, cómo que estás lista No veas, dropi Estás chiquito Pepo, tú no veas wey, tápate los ojos Sí, mejor no voy a ver ¿Qué? ¿Cómo que vamos por el gim-ham? ¿Qué es eso wey? Qué cosa No mames loco, cómo que qué rico chacal wey, pinche señora loca wey, no mames Sí wey Ay Pepo, córrele que ahí viene Vámonos de aquí Pepo, vámonos de aquí Pepo No tenemos que estar ahí wey, qué chismosear de lejos wey Sí, mejor, mejor Ay, mira dónde están esa pareja de turbios wey Están ahí, qué estarán haciendo loco, ven No, dropi, cuidado, tus ojos puros y santos No puede ser Pepo, ya nos descubrieron wey Chale, yo que me estaba camuflajeando con el piso verde wey Eh, pero dicen que van para arriba wey, creo que los podremos seguir espiando loco Dale, hay que infiltrarnos wey Ok Pepo, ya se fue la pareja para allá arriba Pero qué te parece si los espiamos ahora en tu canal Dale, me parece perfecto, los esperamos en mi canal Así que ya saben, si quieren saber qué pasó con esta pareja Vayan todos en este momento al canal de Pepo Ey, espera, tienes 5 segundos para darle like y suscribirte Si no quieres que te jalen las patas hoy en la noche Ya dejaste tu like, ya te suscribiste Ahora estás a salvo Yeah, yeah, yeah Yo sí tengo calle y tú no A mí me atropello un mototaxi y a ti no Acabo de llegar a heroico en Free Fire y tú no Yo sí vengo de la calle A mí mi tío me besó y a ti no Por eso tengo pa' los Robux y tú no Yo cada día Ahora A mí me atropello un mototaxi y tú no